Bueno, muy bien. Como todos sabemos, el día de hoy veremos lo que es otros factores como son el tiempo, la calidad, la inversión en lo que es nuestra prueba, el valor de testing, que ya lo hemos comentado en otros gobiernos anteriores, entonces revisaremos algunas conclusiones y bueno, tendremos un pequeño espacio para que ustedes puedan realizar las preguntas consideren pertinentes. Muy bien, las variables de éxito con lo que es la automatización de las pruebas, básicamente son tres, la calidad, el tiempo y la inversión. Básicamente, como todos sabemos, lo que es las pruebas, siempre nos andan solicitando lo que es la parte de calidad. Siempre debemos estar alineados a lo que es cierto tipo de estándares, siempre debemos estar alineados a tener lo que es una serie de esfuerzo bien registrado, a tener lo que son todas nuestras evidencias de las pruebas y verificar que efectivamente todo se haya realizado bajo algún tipo de metodología. Como ustedes bien sabrán, bueno, tenemos lo que es la parte de la PMO, que siempre está de alguna manera detrás de nosotros, apoyándonos a que cumplamos esos estándares, pero más allá de ello, debemos de tener nosotros cierta sensibilidad para poder cumplir con esta parte de la calidad. Otra parte que tenemos también importante como variable de éxito dentro de lo que es los factores de la automatización para las pruebas, obviamente es el tiempo, que con lo que es la automatización de pruebas se puede reducir en gran manera, pero ahorita vamos a verificar qué tan cierto puede ser esto. Y obviamente una parte importante que es la inversión. El invertir tanto en lo que es preparar a nuestros ingenieros de pruebas, como la inversión como tal de una herramienta de automatización. Bueno, siempre hemos visto que tenemos aquí una situación importante con lo que es las solicitudes del usuario, ¿no? Como ustedes han visto y se han encontrado con lo que es los requerimientos del usuario que muchas veces no son entendidos al punto. Y esto siempre es importante para poder generar buenos casos de pruebas y obviamente que sea un factor de éxito con lo que es nuestros desarrollos de pruebas. Aquí podemos ver algo que es importante. Siempre debemos de tener un entendimiento de lo que son los casos de pruebas. Ya que entendimos lo que es el requerimiento del usuario, ya que sabemos cómo se va a construir, ya que sabemos qué es lo que necesitamos, necesitamos entender lo que es la funcionalidad de lo que es nuestro requerimiento. Y bueno, aquí está ejemplificado, por ejemplo, lo que es un flujo para nosotros poder tener ese conocimiento y obviamente crear un caso de pruebas con lo que es un flujo para nosotros. ¿Qué es importante que nosotros debemos de tener con lo que es la automatización de pruebas? Debemos de realmente construir casos de prueba que nos den valor. Debemos de construir casos de prueba que realmente nos estén llevando, valga la expresión, por el buen camino, para no estar nosotros construyendo casos de prueba que si bien se llevan un buen tiempo, que nos den valor. Si no nos da valor un caso de prueba, obviamente su automatización, por muy corto el tiempo de ejecución que esto nos lleve, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, bueno, aquí podemos ver en la lámina una herramienta con la cual podemos automatizar casos de prueba y bueno, podemos ver aquí lo que es el flujo que sigue este rato. Posteriormente, nosotros hablando de lo que es la parte de la calidad, siempre tenemos algo que nos ayuda mucho o que debemos de tener, que son las evidencias de los resultados de nuestros pruebas. Hay herramientas que nos dan justamente esa parte ya de manera automática, pero nosotros siempre debemos de tener en cuestión esta parte de lo que es la metodología, el poder generar, obviamente, un plan de pruebas, una matiz de pruebas, obviamente la evidencia. Y como ustedes sabrán, siempre esta parte es un poco tortuosa. Una vez que nosotros hemos ejecutado nuestro caso de prueba, podemos tener que capturar las pantallas, tenemos que escribir algún texto indicando qué fue el caso de prueba que hicimos, cómo lo ejecutamos, si este fue fallido, en dónde encontramos la falla, si este fue exitoso, por qué fue exitoso. Y ese es un punto importante en donde se consume mucho tiempo dentro de la ejecución de pruebas. Con lo que es la automatización de las pruebas, siempre, siempre es importante el tener esta parte ya más controlada y nos ayudó mucho en poder hacer esto. Y obviamente, bueno, podemos tener aquí lo que es ya un ejemplo de cómo se genera un reporte de manera automática. Aquí es importante ver que podemos tener los básicos de lo que son nuestras pruebas, ¿no? El título de la ejecución de la prueba, la descripción, qué pasos hicimos y, obviamente, lo que es la pantalla. Aquí tenemos que evaluar justamente qué es lo que nos va a dar la herramienta cuando estamos haciendo una automatización de pruebas. No solamente es evaluar el que pueda hacer las pruebas, de que sea fácil su creación, de que sea fácil la ejecución, de que inclusive la plataforma en la que estamos probando pueda correr en esta herramienta de prueba. Sino que también cuando esté generando la parte de la evidencia de que realmente nos dé los datos que nosotros necesitemos. Recordemos que en algún momento quizás nosotros abandonemos el proyecto, pero quizás este proyecto sea susceptible de auditar. Entonces, debemos quedar evidencia clara, sencilla y, obviamente, eficaz, para que cualquier otra persona que lo lea, bueno, entienda qué se hizo en este caso de prueba. Y no solamente la parte de carga de la plataforma de auditoría, sino también quizás un equipo futuro que sepa qué es lo que va a hacer en caso de requerir darle continuidad a estas pruebas o a este proyecto. Otra parte que tenemos importante que verificar es la parte de la inversión. Siempre es importante que nuestros ingenieros de pruebas estén como muy actualizados, no actualizados, pero muy actualizados en lo que son las tendencias de cómo hacer pruebas. Esto es, desde que sepan la metodología, cómo va cambiando esta, cómo van cambiando los formatos, cuál es la metodología que se acopla mejor al tipo de ciclo de vida del desarrollo en el que nosotros estamos inmersos. Puede ser una metodología ágil, puede ser una metodología tradicional y, sobre todo, qué herramientas contamos para poder nosotros ejecutar nuestras pruebas. Como pueden ser herramientas, obviamente con costo, con licencia, puede haber herramientas de código libre, puede haber herramientas que nosotros ya conozcamos, pero obviamente no las podemos comprar, en fin. Entonces, ahí para nosotros tener qué vamos a herramienta a utilizar, o mejor dicho, por qué tenemos que automatizar, debemos de considerar tres factores importantes. Uno es la especialización de lo que son nuestros ingenieros de prueba, lo que es el conocimiento de nuestros ingenieros de prueba, qué tipo de herramientas de automatización vamos a escoger, y sobre todo también el tipo de pruebas que vamos a utilizar. Muchos se preguntarán a estas alturas cómo podemos nosotros escoger una herramienta de prueba automática, o por qué debemos de automatizar. En su momento, debemos de tener considerado ciertos factores como son cuántos casos de prueba estamos ejecutando en un determinado lapso de prueba, ya sea en una semana, en una quincena, o en un mes, o en seis meses. Entonces, debemos de considerar el tiempo que nos tardamos en construir un caso de prueba y en ejecutarlo. Y debemos también considerar, sobre todo, si el tipo de pruebas que vamos a realizar son, si son funcionales, vamos a tener pruebas de regresión, o si son pruebas, ya sea de carga, de estrés, que prácticamente esta es ya la fase de un momento. Entonces, ahí debemos de tener en la consideración lo que es la inversión. Todos estos factores deben de ser importantes y que podrán dar tres por endeudantes para poder escoger si automatizamos un suite de pruebas o no lo automatizamos. Muy bien. También aquí tenemos que evaluar lo que es la calidad versus inversión. Si los requerimientos no son funcionales, es decir, son más de usabilidad, si son mantenibles y son de eficiencia. En este caso, utilizamos lo que son las pruebas de performance. Pero si queremos también agregar un valor, bueno, debemos verificar si son requerimientos funcionales, tales como diseño, especificaciones, y para poder verificar qué herramienta es la que más nos acomoda para poder automatizar nuestras pruebas. También es importante verificar que no nos dejemos llevar, porque si ya tenemos un buen tiempo ejecutando pruebas, que ya conozcamos alguna herramienta, bueno, no nos dejemos llevar por este apasionamiento. Tenemos que también ubicar que nuestro equipo, en su momento, pueda tener el conocimiento para ejecutar las pruebas de manera automática. En lo que luego nos enfrentamos en el camino, es de que podemos nosotros comprar una herramienta de automatización de pruebas, y esta, su curva de aprendizaje puede ser bastante tortuosa. Primero, aprender a utilizarla. Segundo, quizás aprender cómo manejar los códigos. Tercero, verificar qué tan fácil es leer un caso de prueba, y por lo tanto, qué tan fácil es ejecutarla. También tenemos que tener en cuenta esa parte de la herramienta, y nos va a costar el que nos ayuden para poder empezar a utilizarla, y además, otra parte importante, cuál es el tiempo que nos vamos a tardar nosotros en poder implementar esa herramienta dentro de nuestro producto. Aquí, como podemos observar en esta lámina, obviamente muchos de nosotros ya sabemos que la mayor parte de los defectos se encuentran en lo que son las pruebas de aceptación y en las pruebas funcionales, y obviamente eso implica un mayor costo cuando salimos a la parte de producción. Sin embargo, como les digo, hay que ponderar el costo de la herramienta, con todo lo que acabo de mencionar, lo que es la inversión de la herramienta en sí, la inversión del curso, la inversión de la preparación, contra el número de casos de prueba que han de ser ejecutados. Eso es un factor importante, porque si, por ejemplo, estamos nosotros en un proyecto donde vamos a ejecutar o a construir la entrada, digamos, 100 casos de prueba, hacemos un re-test, digamos, de un 30%, 30 casos de prueba, y liberamos la opción, y ya no vamos a tener mantenimiento, ya no se le van a agregar nuevas funcionalidades, definitivamente hacer la automatización de las pruebas no sería realmente rentable para el proyecto. Si por el contrario es una aplicación que se le da mantenimientos periódicos y por lo tanto necesitamos realizar pruebas de regresión de manera constante, entonces aquí, obviamente, sí puede ser rentable lo que es adquirir una herramienta de automatización. Y ahora, ¿cuál es una de las ventajas principales de lo que son la automatización de prueba? Bueno, como lo podemos ver en esta gráfica, tenemos lo que es el tiempo de lo que son pruebas manuales, contra el tiempo de pruebas automáticas. Aquí podemos verificar en un caso tipo de que ponemos en lo que construimos el caso de prueba, lo ejecutamos y lo documentamos en un caso de prueba sencillo, quizás nos puede llevar como mínimo, quizás 5 minutos. Y nosotros, posteriormente, ya lo automatizamos y ejecutamos esos casos de prueba, bueno, en lo que es en un lapso de 60 minutos, o sea, una hora, mientras un ingeniero de pruebas pudiera tardarse en realizar 12 casos de prueba, bueno, pues nuestra máquina, nuestro robot, pudiera ejecutar 60 casos de prueba en 60 minutos. Y esto puede ser, como pueden ver, es un gap bastante interesante. ¿Por qué se puede dar este gap? Como les mencionaba, hay muchas tareas que realizamos de manera manual. De manera manual, ¿qué hacemos? Construimos el caso de prueba, documentamos el caso de prueba, hacemos el re-test del caso de prueba, volvemos a documentar el resultado del caso de prueba, y, obviamente, quizás tengamos que subir a un foro ese caso de prueba. En este caso, la máquina o nuestra herramienta, hay herramientas que hacen toda esta tarea ya de manera automática y lo hacen bastante, bastante rápido, y entonces ya nosotros no tenemos que estar, digamos, gastando ese tiempo en lo que es la ejecución y todos estos casos de prueba. Y aquí, también, una de las oportunidades que nos brinda la automatización de los casos de prueba, es de que nosotros, como ingenieros de prueba, nos podemos dedicar ya a situaciones más allá de la simple ejecución y no por debilitar la tarea de una ejecución. No podemos nosotros aprovechar ese tiempo, ya sea para lograr una especialización y para dedicarnos a las tareas que en testing nos dan mucha oportunidad de crecimiento. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la gestión de proyectos de testing, inclusive lo que es ya el defect management, como área de especialización, como arquitecto de pruebas, o inclusive ya lo que es ser un líder de proyecto a nivel de prueba. Entonces, esta también es la oportunidad que nos puede apoyar dentro del equipo, lo que es automatizar las pruebas, poder aprovechar esta herramienta y poder utilizar este gap que se ve aquí para nosotros tener una superación personal. o inclusive aprovechar el tiempo dentro del equipo. ¿Y qué valor nos da esto? Esta es una lámina que trato siempre de mostrarles a nuestros webinars, quien ya nos ha acompañado, ya la conocerán. Bueno, este es un algoritmo donde podemos nosotros calcular lo que es el valor de testing. Entonces, lo que es el valor de testing, bueno, tenemos una serie de factores y al final del camino lo que es este factor, lo que es el resultado de esta fórmula, nos indica qué pasaría si nosotros no realizamos testing dentro de un proyecto. Básicamente esto sería un costo alto, hablando de una inversión de cerca de 100 millones, si no realizamos testing, bueno, a la empresa le costaría 23 millones, ya sea de dólares, de euros, de pesos, en no realizar las pruebas. Y más, el ahorro sería inclusive mayor, la inversión, si nosotros realizamos la automatización de pruebas. Porque con la automatización de pruebas, como les mencionaba, al nosotros tener, digamos, un poco más de tiempo libre al no estar ejecutando de manera manual las pruebas, entonces nosotros podemos poner foco en evaluar si existe algún riesgo que no se haya visualizado, podemos poner foco también en verificar casos de prueba muy complejos que se tendrían que revisar ya con el equipo de desarrollo e inclusive con el cliente, podemos poner foco quizás en construir mejores casos de prueba y ya cuando sea la parte de la regresión, obviamente tener un gasto de tiempo y de recursos menor y podríamos hacer muchas más cosas. Y obviamente el valor de testing como tal, como actividad y como equipo, va aumentando y así podemos nosotros continuar con nuestras labores dentro de esta organización o inclusive de manera como consultoría, podemos nosotros ofrecer mejores servicios y ofrecer mejores soluciones de pruebas para nuestros clientes. Muy bien, como mencionamos, otra variable de éxito para la automatización de pruebas es el tiempo. Hemos verificado que con lo que es la automatización de las pruebas, nosotros nos podemos ahorrar mucho, mucho tiempo. Pero, ¿y realmente nos ahorramos tiempo? ¿Realmente automatizar las pruebas es una inversión en el tiempo? Esto es algo que está mucho a discusión. Y mucha discusión porque algunos de ustedes estarán de acuerdo que por lo menos lo que es construir un caso de prueba, lo que es meterlo a la herramienta de automatización, verificar que el caso de prueba está ejecutándose de manera correcta dentro de lo que es la herramienta para que no nos dé un falso positivo. Todo esto implica una inversión de tiempo importante. Pero tendríamos que verificar qué bondades nos da esto. Obviamente, nos ayuda a un robot de automatización, como ya les mencionaba, a no tener que escribir tanto, a quizás no equivocarnos en algún documento al momento de estarlo escribiendo, al momento de nosotros de estar recopilando la información y la evidencia de nuestros casos de prueba. también nos ayudan mucho a lo que es verificar realmente si el caso de prueba nos da un valor o lo tenemos que modificar. Y no hay momento de estar ejecutando las pruebas donde muchas veces el tiempo ya no nos da tiempo de regresar para hacer esta validación. Nos da tiempo, inclusive, de poder revisar ya con el equipo de trabajo mientras el robot está trabajando con los demás ingenieros de prueba cómo va el proyecto, si tenemos alguna situación que nos pueda poner en riesgo o inclusive para poder pensar en alguna certificación, poder planear nuestros tiempos para poder irnos a preparar. En fin, esto es como que muy subjetivo desde el punto de vista del proyecto. Pero también nos ayuda mucho para poder darles mejores resultados a lo que son los involucrados principales del proyecto. Obviamente, en una herramienta como de esta, de este tipo, perdón, nos puede ofrecer una mejor presentación en nuestro documento y nosotros podemos también interpretar el resultado de una manera más rápida. Imagínense ustedes que tenemos un proyecto en el cual tenemos el tiempo corto y de repente nos piden que el alcance del proyecto haya cambiado, que tenemos que hacer un cambio en la funcionalidad y que tenemos que generar nuevos casos de prueba. y que tenemos que obviamente hacer una regresión que no tenemos planeado. Entonces, con lo que es la automatización de pruebas podemos hacer la regresión realmente muy rápido, serían solamente reprogramar los casos de prueba, reprogramar el robot y echarlo a andar y el tiempo que nos estaría nosotros comiendo, valga la expresión, al ejecutar esos casos de prueba de regresión, nosotros estaríamos creando los nuevos casos de prueba para poderlos ejecutar. Entonces, también tiene sus ventajas tener lo que es la parte de la automatización de pruebas que sí, que si bien tenemos que estar construyendo, tenemos que estar validando, lo que es la bondad de la automatización se ve ya un poquito más adelante. Y bueno, lo que es en la parte del tiempo con la automatización de prueba, bueno, también podemos automatizar, como ustedes lo sabrán, lo que son las pruebas de performance de estrés, obviamente las pruebas funcionales, que es donde nos estamos sentando ahorita en esta plática, y bueno, todo esto nos da el test automático. Y como les mencionaba, una vez que nosotros ya tenemos de manera automática nuestras pruebas funcionales, podemos pasar al siguiente nivel que serían las pruebas de performance de estrés. Una vez que ya nosotros hemos podido reducir el tiempo en ejecución de las pruebas funcionales, nosotros podemos ofrecer a los sponsors realizar las pruebas de performance de estrés. Y eso, obviamente, nos daría un rango de garantía de que nuestra aplicación bajo prueba va a tener mucha mejor performance, mejor desempeño, tanto en la funcionalidad como en lo que ya estamos viendo en la parte de infraestructura. E inclusive, viéndonos bastante, bastante optimistas, con las pruebas de performance y estrés, pudiéramos inclusive realizar una simulación de, no sé, el crecimiento al futuro de la aplicación para ver cómo se comporta lo que es el hardware, lo cierro, y poder decirle al cliente, oye, tu aplicación si sigue creciendo a este ritmo, bueno, en X tiempo de tiempo, en X factor de tiempo, pues en 6 meses, un año, bueno, lo que es tu infraestructura ya no va a aguantar, ¿y por qué pudimos hacer esto? Porque lo automatizamos y ahorramos bastante tiempo al momento de estar ejecutando las pruebas funcionales. Bueno, ¿y qué es lo que nos ayuda para lograr lo que es la automatización? Son muchos los factores que les mencionaba yo al inicio de la plática, ¿no? Básicamente, debemos de tener recursos que ya tengan un poco de nivel de socialización y de experiencia en lo que es la parte de lo que es el, la automatización, la ejecución de pruebas, debemos de tener lo que es ya bastante implementada una metodología, ¿no? Tener ahí lo que es nuestro plan de pruebas bien explicado, nuestra estrategia de pruebas también muy clara, debemos de tener ahí tiempos muy establecidos, una muy buena comunicación con todo el equipo de desarrollo, en fin, todo esto. Debemos de tener obviamente una herramienta o unas herramientas que se acomoden al proyecto de que sepamos utilizar, que sepamos interpretar lo que son los resultados que nos arrojan estas herramientas y obviamente todo esto también en conjunto nos va a ayudar a tener más experiencia. Y esta parte es importante, la parte de las herramientas como mencionaba, de poder ejecutarlas, el poder interpretar también los resultados. muchas veces las herramientas nos pueden resultados y si no los sabemos interpretar obviamente no vamos a poder dar lo que es el informe a lo que son los vídeos del proyecto de manera correcta y esto obviamente no nos va a apoyar mucho. Entonces, todo esto es la parte que nos puede dar también un valor para lo que es la automatización de pruebas funcionales en la parte de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba sobre todo lo que son los datos que nos pueden arrojar algunas herramientas de prueba. Aquí podemos también verificar lo que es un dato ejecutado de prueba en cuánto tiempo se ejecutó más o menos el tiempo que se ejecutó el tiempo máximo que se llevó para ejecutarse en estos casos de prueba y obviamente a nosotros como organización como equipo de trabajo de testing nos va a ayudar mucho para hacer lo que es nuestra historia lo que es ganar la experiencia para nosotros poder indicarle al cliente cuánto tiempo nos vamos a tardar en ejecutar un set de pruebas dado. Muchas veces nos hemos enfrentado también que esa falta de experiencia que no sabemos no tenemos nosotros documentado cuánto tiempo nos estamos tardando en ejecutar ya sean casos de pruebas de nivel bajo medio o alto y estamos estamos nosotros estimando al aire estamos estimando más o menos cuánto nos podemos tardar en ejecutar cien casos de prueba o mil casos de prueba y no tenemos realmente amarrados no tenemos esa historia básicamente de lo que nos vamos a tardar en ejecutar esos casos de prueba entonces cuando ya tenemos esa historia gracias a una herramienta de automatización de prueba nosotros podemos decir fehacientemente cuánto tiempo nos vamos a tardar cuántos recursos vamos a necesitar qué recursos vamos a necesitar cuánto cómo podemos tener nuestro set de prueba en base a la complejidad de esos casos de prueba tanto en su construcción en su ejecución qué equipo técnico inclusive vamos a necesitar y podemos dar una estimación ya muy certera muy cercana para que los demás equipos de trabajo puedan realizar sus estimaciones y obviamente tener un proyecto obviamente exitoso y que vaya fluyendo obviamente con sus problemas inherentes al proyecto que se puedan presentar y obviamente también con esa experiencia que hemos ganado podemos ir sorteando pero principalmente eso es algo que nos ayuda mucho el tener una herramienta de pruebas automáticas y obviamente aquí también tenemos otro ejemplo en donde podemos verificar inclusive de primera mano bueno cómo es el resultado de estas pruebas si fue fallido si fue exitoso y bueno y no también estar dependiendo en su momento de alguno de nuestros recursos de nuestros ingenieros de pruebas esto nos ayuda mucho porque obviamente quizás nuestro ingeniero de pruebas cuando termina su ejecución en lo que tarda en lo que es la documentación en lo que tarda lo que es subir los documentos y en lo que otra persona realiza la estadística nos dice cuántos casos de pruebas fueron exitosos cuántos fallidos cuántos están bloqueados inclusive cuántos han sido diferidos bueno hay un lapso de tiempo importante en proyectos muy grandes y muy pesados y sobre todo tenemos muchos recursos quizás esta información tenga un delay de aproximadamente un día medio día un día inclusive entonces con este tipo de herramientas nosotros podemos tener lo que es la información de primera mano y eso es lo que nos ayuda mucho a todo el proyecto para poder tomar decisiones de manera correcta y de manera rápida muy bien bueno para todas aquellas personas que quisieran saber más allá de lo que son que son el testing a nivel funcional a nivel o quisieran o quisieran meterse más en este tema para aquellos que todavía no se dedican a las pruebas y para aquellos que quieran reafirmar el conocimiento les dejo este código QR de uno de nuestros compañeros de empresa que es la mente académica que se llama Introducción de las Pruebas de Sistema de Información este libro tocamos algunas situaciones básicas unas más complejas más avanzadas y bueno y lo importante que es gratuito lo pueden ustedes bajar sin mayor costo pueden estarlo verificando y adelante y pueden empezar aquí con lo que es esta parte de testing ¿de acuerdo? no sé si tenían alguna pregunta adelante ¿no? Bueno, bueno, bueno Sí, bueno Sí, bueno Muy bien Hugo muchas gracias mira hay muchas herramientas en el mercado que pueden que pueden considerar básicamente hay dos importantes pero creo que tenemos que verificar realmente el tipo de proyecto que tenemos en mi Twitter que al rato se los comunico les voy a dejar una liga donde hay una página donde tenemos las 10 herramientas más recomendadas son básicamente 5 de costo son 5 de código abierto y las puedes ahí ir jugando y indicando y cuáles son las más las que más se acomoden a tu proyecto ¿no? Algo que me gustaría añadir en lo que nos siguen realizando preguntas nuestros asistentes es de que se debe también de necesitar un punto importante la plataforma sobre la que estamos nosotros ejecutando nuestras pruebas hay muchas herramientas que valga la expresión no corren bajo sistemas virtualizados básicamente tenemos que tener muy en cuenta esta parte hay aplicaciones que se tienen que virtualizar lo que antes manejábamos como cliente y servidor bueno ahora se virtualiza hay algunas herramientas que no corren sobre estos ambientes entonces tenemos que tener cuidado cuando al momento de que hacemos verificación con nuestro cliente de no prometerle algo que nosotros no vamos a poder cumplirle sobre todo esto y que obviamente la ejecución de las pruebas nos va a llevar mucho más tiempo sobre todo porque queremos llegar con la herramienta tratar de implementarla y esta no va a correr vamos a gastar quizás tiempo en tratar de entender por qué no se ejecutan nuestros casos de prueba de la automática y cuando vemos ya el reloj bueno tenemos que ejecutar las pruebas de manera manual y bueno no vamos a tener mayor tiempo para poder cumplir con lo que es el código ¿Vale? Si manejamos .NET Hugo nos dice manejamos .NET pero la mayoría de nuestro ERP está desarrollando sobre Power Builder ¿Tienes alguna herramienta para TS? Y te dejo la herramienta el dato te lo dejo ahí en Eduardo Lira buenas tardes ¿Cuál es el salario aproximado de un ingeniero de pruebas? Uf bueno esta es una pregunta difícil esta es una pregunta difícil porque va mucho en función de que si nuestro ingeniero de pruebas es efectivamente una persona con un skill de informático o es una persona que conoce mucho del negocio y nos puede ayudar en lo que es la ejecución y sobre todo la construcción de un caso de prueba o si ya es una persona muy especializada como por ejemplo pruebas de estrés pruebas de performance en donde puede hacer un tuning tanto de la herramienta de pruebas como del ambiente como tal o inclusive un líder de pruebas ¿no? Vaya pudiera estar dependiendo yéndome muy muy bajo desde quizás unos 15 y ya muy muy alto quizás hasta unos 30 o 35 mil pesos mensuales ¿no? Pero esto depende mucho también de la herramienta dice Armando Miranda ¿cuál es tu sugerencia para comenzar a hacer pruebas en aplicaciones móviles donde existe mucha interacción con el usuario? Mira, mi sugerencia es básicamente que estén presentes desde que se está realizando la definición del requerimiento para que el equipo de prueba tenga un entendimiento completo de lo cual es la necesidad del cliente y cuál es la funcionalidad entonces estar muy muy pegados de la mano desde el inicio ya cuando llegamos a la parte de la ejecución de la prueba tanto que el cliente y nosotros estemos entendiendo lo mismo no tengamos mayor brecha en de que tú entendiste algo yo entendí algo y las pruebas fluyan de manera correcta y sobre todo que no estemos levantando defectos por esa parte de que el cliente esperaba ver algo y no lo encuentra o de que nosotros entendimos de que la aplicación tenía un fondo blanco y el cliente dijo no, es que era gris y ya nos está levantando un defecto entonces desde el inicio y esto no lo vamos a hacer para mobile sino también para todo tipo de pruebas funcionarias ¿qué herramientas son mejores para pruebas? ¿las comerciales o las de open source? dependiendo de cómo te acomodes Marisol dependiendo de cómo te acomodes hay unas herramientas de costo que es su curva de aprendizaje déjame decirte que si no eres una persona con perfil de informático normalmente no les vas a entender desgraciadamente y vas a acabar por renunciar inclusive al testing y hay herramientas que son muy sencillas que prácticamente estás grabando lo que estás haciendo en pantalla y posteriormente puedes ejecutarlo y sin mayor problema depende mucho del skill depende mucho de lo que estés probando si estás probando una situación Windows una situación web una situación mobile entonces es muy muy variado yo te sugeriría que jugaras un poquito con las dos herramientas tienen sus voluntades normalmente las pruebas de open source o las herramientas gratis no traen tanta funcionalidad de reporteo y de estadística pero muchas veces al momento de que pagas la licencia ya te dan estas funcionalidades entonces juega con ellas verificalas y también depende mucho del skill de nuestro ingeniero Laura Gaitán cuando son aplicaciones que te corren cuando son aplicaciones que te corren sobre dispositivos externos ¿qué recomiendas en este caso usar? cuando son aplicaciones que se corren sobre dispositivos externos no entiendo mucho tu pregunta a qué te refieres sobre dispositivos externos quiero creer que son situaciones como mobile y demás ¿no? bueno hay herramientas hay una herramienta que trae un módulo que es exclusivamente para mobile y que puedes utilizar de manera local sin que tengas que estar conectado a tu computadora o inclusive a la nube si estás viendo datos espero que este sea el enfoque que tengas en tu pregunta ¿qué más me dice? Gustavo ¿recomiendas algún curso? bueno sí también les dejo un link ahí en mi twitter donde puedo dar yo yo doy algún curso de lo que es pruebas funcionales donde revisamos desde ahora sí que es una validación una verificación hasta cómo generar un plan de pruebas ahí te los dejo también en mi twitter Armando las pruebas de usabilidad ¿qué relación pueden llegar a tener con automatización? pues básicamente las pruebas de usabilidad con automatización básicamente tenemos que verificar ahí por ejemplo lo que sería el look and feel ¿no? básicamente la posición de donde se encuentran los elementos para que sean más fáciles de ubicar por el usuario es decir nosotros si nos dan una especificación de look and feel o de usabilidad que el botón aceptar se encuentre en una posición relativa antes que el botón cancelar ¿no? digamos tenemos los dos botones el botón de aceptar debe estar a la izquierda y debe estar el botón de cancelar a la derecha nosotros podemos decirle a la máquina automática que ubique el botón cancelar cierta renada de nuestro grid y si no se encuentra ahí será un caso grido y ya podemos pasar ese defecto a la persona que está diseñando en cuestiones de usabilidad eso puede ser una relación entre los dos de usabilidad y cómo automatizar este tipo de cosas ¿puedes pasar tu Twitter nuevamente? porfa claro que sí mi Twitter se los pongo en el chat ese crush es arroba para aquellos que no estén cerca del del chat arroba la primera letra en mayúscula Federico la siguiente letra en mayúscula que es una K de apellido crush ahí me pueden encontrar en Twitter si tengan alguna otra pregunta voy a revisar si no se me haya sacado qué herramienta es la que más utilizo y por qué bueno aquí me pregunta Santiago son básicamente cambio entre tres herramientas una es de una herramienta que en español su nombre es Oso y las dos herramientas importantes de una empresa que se dedica a servicios y la otra herramienta de otra empresa que se dedica a impresoras básicamente son las herramientas que más se utilizan también en el mercado también son herramientas que son bastante bastante versátiles y también utilizo una herramienta de open source para las cargas de pruebas de performance que es delenium que también es una herramienta web que te ayuda mucho para hacer ese tipo de cargas cuando nuestro cliente no tiene los recursos entonces podemos hacer también una serie de de carga de pruebas de ese tipo sin mayor costo ¿no? dice al iniciar la charla comentábamos que tienes experiencia laboral en Banamex para cuestiones de pruebas sobre TPB ¿conoces alguna herramienta que adquilice las pruebas? mira aquí tenemos que ver mucho Regina la situación de seguridad dentro de los ambientes de pruebas en específico en instituciones financieras normalmente nos hemos encontrado de que por la naturaleza de la información que manejan estas instituciones bancarias e inclusive de seguros no es muy fácil implementar una herramienta de prueba y sobre todo si este tipo de pruebas las hacemos a nivel de departamentos o sea no es una prueba institucional entonces realmente aquí yo sugeriría que verificarás primero cuáles son los requerimientos de seguridad cuáles son las limitantes de seguridad para implementar software ya sea inclusive con licencia y puedas implementarlo y agilizar tus pruebas si esto no es posible tendrías que hacer tus pruebas prácticamente de manera normal no sé alguna otra pregunta otra recomendación que ustedes quieran hacernos bueno en lo que nos escriben alguna otra prueba les mencionaba también que es importante no irnos con la parte de la inversión inicial hay que hay que cuidarla mucho en alguna experiencia propia algún cliente nos solicitaba hacer algunas pruebas con una herramienta automática y él nos decía que quería hacerla con una X herramienta y al momento de que vio lo que era la inversión verificó que era muy muy extenso era muy caro esa herramienta pero el problema aquí fue de que le hizo tan cara la herramienta que dejó de hacer pruebas ¿no? XTS es open source no, no es open source ya que no es open source XTS XTS es una herramienta con cosas si quieres más información de esta herramienta también con todo el gusto me puedes echar un clip por favor bueno les comentaba aquí debemos de tener muy en claro con nuestro cliente de que si bien una herramienta puede ser costosa podemos tener otra alternativa porque lo que pasó con este cliente es de que dejó de hacer pruebas y obviamente lo que nosotros no queremos como constructores inclusive o como tineros de pruebas es de que se deje de hacer pruebas por lo que les mencionaba que es muy caro posteriormente para la empresa el no poder realizar estas pruebas entonces ahí tenemos que también poder manejar estas alternativas ya sea con herramientas de pensor con otras herramientas que no son tan caras porque no son de empresas tan famosas pero si son muy buenas o también ver sobre todo la necesidad del cliente eso es muy importante cuál es la necesidad qué van a probar qué es lo que quieren probar qué buscan con la prueba entonces tenemos que verificar esta parte en el concurso del día nos basta compartir información en Twitter claro que sí con todo gusto se las transfiero por Twitter a transcurso del día para que puedan ustedes verificar estas herramientas de Open y lo que son las herramientas de licencia inclusive hay una herramienta que tiene nombre así como de bueno tiene un logotipo de murciélago que es de Open Source está hecha con base a Eclipse que se parece mucho 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 a una herramienta de pruebas automáticas que comercializa la empresa de servicios una de las más grandes empresas de servicios me gustaría que la pudieran ver que verificaran que se parece los que ya han trabajado con esta otra herramienta para que puedan ustedes ofrecer su servicio como les estoy mencionando si esta herramienta primera es muy cara poder digamos darle la vuelta con otra herramienta que igual y no tiene costo y que puede dar también muy buenos resultados entonces ahí chequenla acuérdense que es una herramienta que tiene es una herramienta alemana de hecho se desarrolla en Alemania pero este es muy parecida a la herramienta de los monstruos del testing en este momento ¿cómo se llama la herramienta tan este se las dejo en Twitter digo por la naturaleza del del foro en el que estamos obviamente no podemos decir marcas pero se las dejo ahí en en Twitter ¿alguna otra consideración? no sé si ustedes quieran continuar preguntando sacando sus dudas verificando qué es lo que qué más tenemos también es importante les mencionaba también en otros webinars es también el secreto de poder nosotros hacer testing más allá de de lo que es parte de automatización o la parte de manual algo que es básico algo que es importante es que entendamos el requerimiento es importante como les mencionaba en una pregunta anterior es importante que acompañemos al cliente desde que está levantando su requerimiento si esto es posible para que para que al momento de estar realizando las pruebas uno nosotros sepamos qué probar dos sepamos con qué probar sepamos cómo lo vamos a probar y en el caso de que el cliente llegue al momento de nuestra fase de pruebas no le entienda a las pruebas o no le entienda a nuestro equipo de desarrollo nosotros poder explicarle en términos del negocio qué estamos haciendo qué es lo que se está desplegando e inclusive si encontró algún defecto y que le haga ruido poderle explicar en sus propios términos qué es lo que está sucediendo y obviamente poder decir cuánto tiempo puede estar resuelto y obvio y también muy importante cuáles son las implicaciones para su negocio en caso de que surja ese defecto hacia lo que es el área de producción muchas veces por desconocimiento nuestros clientes nos apresuran con las pruebas les informamos que tenemos un defecto y nos dicen no importa que se vaya así a producción entonces muchas veces no se tiene esa sensibilidad de explicarle al cliente porque no se conoce la funcionalidad o no se conoce en criterio el negocio para decirle que no podemos salir con eso porque le va a salir al final del camino mucho más caro todo lo que es esta parte de tratar de resolver esos defectos generalmente productivos y no solamente hablando del tema de que nos va a costar mucho en cuanto a recursos para poder traer y resolver ese defecto sino que a él en lo que es quizás una mala imagen en lo que es pérdida de ventas o inclusive en un caso muy externo quizás algún tipo de demanda contraactual Claudia ¿hay alguna fuente de información que nos diga el porcentaje de alcance de las ciudades en México? No Claudia desgraciadamente hasta este momento en México algo que adolecemos es que no tenemos una cultura del texto en México podemos encontrar estadísticas en América Latina de Brasil de Uruguay de Argentina que si son países que están muy 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 enfocados a tener una cultura de texto inclusive te puedo decir que por lo menos en lo que es Uruguay y en Argentina dentro de la carrera de bueno hay una carrera para ingenieros de prueba y aquí en México solamente contamos apenas con cursos aislados con certificaciones en las cuales tú tienes que estudiar de manera autónoma como ACQB o lo que vendría siendo este MMI el similar de MMI entonces pero no tenemos todavía esa cultura tristemente en México y es ahí donde nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo importante el poder llevar a testing a través de estos foros como Software Guru al cual le agradezco mucho esta oportunidad otros foros como pueden ser entrevistas como pueden ser pláticas en medios para poder concientizar a la comunidad del software y a los clientes de que ya es necesario una política y una cultura del test en México entonces sí me da tristeza no poderte contestar Claudia en dónde puedes tener esta estadística pero espero que tú seas parte de que podamos ir armando esta cultura en México no sé alguien más que quiera comentar algo ah bueno como les decía una de las básicas es poder entender el requerimiento va a saber qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer ¿de acuerdo chicos? ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿de acuerdo? ¿quieren comentar algo? o se equipará para poder aclarar si dudas o ampliárselas bueno parece que ya no hay nada yo no si gustas tomar el micrófono bueno pues muchas gracias a todos gracias a ti Federico por tu presentación y bueno pues les vamos a dar unos avisos los siguientes cursos que vamos a tener en el mes de agosto en la página de SG Campus pueden ver la información de cada fecha de los cursos así mismo también las fechas de los próximos webinars que vamos a tener en campus y bueno también les informamos que vamos a tener el Agile Conference y bueno pues ahorita de hecho se están registrando se tiene como fecha límite el 15 de agosto y bueno se tiene ahorita un descuento del 10% para que puedan aprovechar si desean participar y bueno les invitamos también que se registren en SG Campus en perdón en SG Talento si no han subido su perfil les invitamos a que puedan subirlo de hecho los que estén buscando alguna oportunidad laboral ahí podrán encontrar las vacantes nuevas que se tienen y bueno pues por mi parte es todo y le agradezco a Federico y a ustedes por su atención al contrario gracias a ustedes y bueno excelente tarde a todos y buen provecho gracias a todos y bueno gracias a todos y bueno gracias a todos Gracias. Gracias.